Hola, hola, hola Mi misma Kiki ya la mente no vino No vino para la Vega conmigo porque no la quise traer Estoy en Las Vegas Y este video se llama Un día en Las Vegas Porque realmente pasaré un día en Las Vegas Porque me voy mañana temprano Me gusta Las Vegas, es bonito, muy sexy Pero es un problema Porque aquí todo el mundo habla inglés Y yo mi inglés muy machucado, yo le digo Y yo como que no me entiende Ese no es el punto El punto es que ustedes se van a venir a divertir conmigo Y vamos a comer Y vamos a conocer Las Vegas juntos Porque esta es mi primera vez en Las Vegas Entonces es súper emocionante Miren la calle Ay, esta calle se está aburrida Yo quiero una calle bonita Bueno, vamos a esperar que se ponga bonita la vaina Hablamos ahora Estoy en Las Vegas No en Las Vegas De Santo Domingo Sino en Las Vegas En Las Vegas Nevada ¡Qué sexy! Abuelo, póngase algo de ropa, por favor Pero él se ve muy sexy Él me miró como que Pero por qué tú gritas así ¿Es gratis? Sí Ah, nada más porque es gratis Un humor Ay, un maravilloso Tú si eres sexy Quillada se está perdiendo de esto Lo siento Tienes un novio No, estoy solterísima para ti ¿Te gusta una titón grande? Mira, muchachos ¿Dónde eres? De Santo Domingo Mándale saludos a Quillada Un tipo me acaba de besar Eso es lo difícil de ser tan bello La gente te quiere besar en la calle ¿Qué yo hago, Giselle? Bésalo Él me besó, yo no quería Yo no quería Yo estaba diciendo Pero él me besó, ¿viste? De lo que se está perdiendo Que ya habla por estúpida Por estúpida Porque ella se fue de la punta cana Y ella no me llevó Él hace muchas cosas bonitas Me estoy divirtiendo muchísimo Mira qué lindo el perrito Me estoy divirtiendo demasiado Quillada, no menos Yo sé que yo le he repetido muchas veces Pero es que ella va a ver este video Y ella va a llorar Además me diré mi nuevo look Cómo me quedó Precioso No me lo digas ya Yo lo sé Él sabe hacer magia Ojalá me haga parecer una pizza Vamos a ver Estoy bebiéndome una batida de melón Que me costó $20 dólares Aquí todo es tan caro Pero es grave Señores Me olvidaba decirles Que aquí en la beca La marihuana es legal ¿Es legal? Aquí todo el mundo fuma ¿Es legal? Esto es otro mundo Aquí la gente fuma legalmente Cuando en mi país tú fuma Y tú vas a la cárcel Por mucho tiempo Oh Margun Esto está tan bonito aquí Yo hasta besé a un chico Y que ya no lo besó Porque ella es una estúpida Ella no vino Véjalo de aquí Sí Sí Así De ahí Sí Uy Uy ¡Uy! 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 Miren eso, miren ¡Uy! 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 La gente haciéndole bulla a esos niños como que yo andan bailando bien Yo, yo bailo mejor que ella yo no sé, un día en Las Vegas, sin quillada, ay Dios mío, yo que pensaba hacer dieta hoy, yo no voy a comer, no, no puedo, yo me acabo de dar cuenta que yo soy placa, miren lo que dice en este restaurante, tú tienes más de 350 libros, tú puedes comer gratis, pero yo nada más tengo como 250, me faltan 100, voy a comer más pizza porque no me gusta, ahora yo voy a tener que pagar porque yo soy placa, miren un taco gigante, aunque yo no hizo tacos, yo solamente me los como, tacos. Ay, aquí estoy, que estoy pasando por la tienda Luton, ellos sentaban inspirados en mí, espérate, que estamos subiendo el escalero y estoy cansado, estoy aquí arriba ahora, no estoy en París, aunque la torre Eiffel está ahí, estoy en Las Vegas, excuse me. Mira a Shakira ahí, esa estúpida que me copia cada rato, yo tenía el pelo rubio y se lo puso rubio, Dios mío, eso es difícil, eso está perfecto, hasta Shakira te copia. Yo estoy dando vueltas todo el día, pero miren qué lindo es esto, esto está muy sexy aquí, no más que yo, pero está sexy. Bueno, yo todavía invito a que he dado vueltas todo el día, tengo hambre, vine a comer en un restaurante venezolano porque amo las arepas. Excuse me, yo estoy comiendo arepas, bye. Gracias.